Ella lo hierró un post realmente interesante sobre el caso de Cecilia Chacón y me parece que vale la pena ahondar un poco sobre tanto la acusación contra ella como las consecuencias que puede traer José Alejandro. Cecilia, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, además eso tiene directo que ver con el tema de mujeres y corrupción. Exactamente, justamente a partir de un caso. Exacto, porque porque ahí se desmenuza un poco la o se puede venir abajo un poco la imagen que generalmente se tiene que la mujer es menos propiedad a la corrupción y el caso de Cecilia Chacón es un caso emblemático no solamente por el tema de género como lo ha mencionado Cecilia sino también porque se trata de un caso que ha durado mucho tiempo en donde el principal responsable del caso quedó fuera del mismo por una sentencia del tribunal constitucional que lo sacó por vencimiento del plazo razonable y donde finalmente tenemos a una congresista de la república sentenciada por complicidad en enriquecimiento ilícito, que no es poca cosa tampoco. Así es, exactamente, claro. Y además no es pues este robacable, no es un caso de... Yo tengo una pregunta, ¿por qué seguimos con casos que vienen de la década del 90? ¿Por qué tenemos Chavín de Huanta y le seguimos dando vueltas? ¿Por qué ahora tenemos a este caso de esta señora que se ha resistido a ir a escuchar sus audiencias, etcétera, y seguimos teniendo y tenemos además todavía una serie de otros casos dando vueltas? ¿Nos persigue Fujimori? Yo pedí hace una semana información sobre los casos que tenía la cuarta sala, que fue la que absolvió a Montesinos, tanto en el caso de Narcoavión como en el caso de la caja de pensiones militar policial. Tiene ahorita 25 casos, esa sala, para juicio oral y a otros que ya están en juicio oral. Solamente esa sala, hablamos de la cuarta, y son cuatro salas penales, liquidadoras transitorias en el sistema anticorrupción, que todas se abocan al juicio de Fujimori en Montesinos. Y tú ahí tienes, como bien ha recordado Cecilia, tienes juicios de corrupción, tienes juicios de violaciones de derechos humanos, y tienes casos que involucran no solamente a Montesinos, a Fujimori, a Hermosa, digamos las cadenas de la organización criminal, porque hay que decirlo, esto fue una organización criminal, sino también tienes a gente que estuvo en el Congreso como Carlos Raffo, que también se resistió a ir hasta el final, y finalmente ha tenido una sentencia muy parecida a la de Cecilia Chacón, que es prisión suspendida, y finalmente los casos se van a alquilar en la Suprema. De hecho, el caso de Raffo, hasta ahora no tenemos noticia de que se ha desarrollado ya la audiencia sobre el mismo. Ahora, ¿cabe la inhabilitación inmediata? Esa es la gran discusión que todos los abogados en este país están teniendo. ¿Por qué? Porque tú tienes dos cosas. De un lado, el reglamento del Congreso, el artículo 25, primer párrafo, te dice que para sentencias de penas privativas de la libertad, recién puede entrar el accesitario, el señor Casaro, que como tú has mencionado bien, es un independiente, pero que ha postulado otras dos veces con el fujimorismo, por si acaso. Bueno, después... O sea, no es tan independiente. No es tan independiente, no es tan independiente. Pero bueno, el asunto es que el reglamento del Congreso dice que tienen que, para sentencias con pena privativa de la libertad, esta persona tendría que tener ya la sentencia confirmada de la Corte Suprema para que entre el accesitario. Ese es el artículo 25 del reglamento del Congreso. El Acuerdo Plenario 10-2009, que es algo que emite la Corte, un documento que emite la Corte Suprema y que es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces en todo el país, dice que las personas que están sentenciadas con el viejo Código de Procedimientos Penales del año 40, que es el caso de Cecilia Chacón, la pena de inhabilitación, que es accesoria a la pena de cárcel, en este caso opresión suspendida, se aplica de inmediato. No tiene efectos suspendidos. Entonces, va a venir la discusión de cuál normas del Congreso. Del Congreso. Del Congreso. Va a depender del Congreso. ¿Qué cosa quiere decir depende del Congreso? Sí, es un poco... Depende de la interpretación que el propio Congreso le dé, porque vas a tener al reglamento del Congreso versus un acuerdo plenario. ¿No pesa más uno que otro? Ese es el problema. El reglamento del Congreso tiene rango de ley. El acuerdo plenario también tiene rango de ley. O sea, va a ser un choque bien, bien complejo. Bien, bien complejo. Bueno, esperemos que esto se pueda resolver pronto. Entonces, cuando sepamos, digamos, cuando veamos el resultado de esta discusión en el Congreso, podremos saber qué alianzas hay adentro alrededor de un tema tan importante como... Nos va a dar una foto, por lo menos. No solamente eso. Cuando uno comienza a revisar quiénes han salido a defender a la señora Chacón, no han sido solamente fujimoristas. Ha sido también alguna gente vinculada a quien la financiaba. ¿Quién la financiaba la campaña? Reflexión ciudadana, ¿no? Señor Eliche ha sido el primero que ha salido a decir, ojo, no, no, no se va a suspender a la señora Chacón. Pero después, cuando le han mostrado el acuerdo plenario, bueno, eso es un tema que tiene que discutir el Congreso. Entonces, claro, Cecilia Chacón es una congresista que no solamente es una congresista fujimorista, sino que es una congresista que ha tenido nexos y lazos muy bien construidos en el Congreso y, por tanto... Mucho liderazgo tiene. Tiene mucho liderazgo dentro. Además, por una razón, para el fujimorismo, el caso del general Chacón, han hecho, para variar, una interpretación auténtica, ¿no? Como el general Chacón salió del proceso por el tema del Tribunal Constitucional, que lo saca por la vulneración del plazo razonable, ellos asumen que eso es una declaración de inocencia. Cuando la sentencia que emite la primera sala penal liquidadora ayer no te habla de inocencia, te habla que Chacón tiene un desbalance patrimonial de cifras bastante importantes y que la complicidad en ese caso es que condenan a la señora Chacón. Claro, lo interesante es que condenan a la hija por el problema de desbalance patrimonial y no condenan al padre porque supuestamente se vence el tiempo del juicio. Exacto. Y entonces prescribe, se acaba el juicio, no terminan juzgándolo y lo declaran, anulan el juicio y entonces castigan a la hija, que por supuesto funciona como cómplice. El asunto es... Y que son muchos casos, Cecilia, hay que anotarlo, cuando tú revisas toda la jurisprudencia del sistema anticorrupción, tú tienes a muchos condenados a familias enteras. Claro. Porque las familias son las que terminan no solamente gozando de los beneficios de las cuentas. Si no, si no te testaferro. Exactamente. Bueno, el esposo de la señora esta tenía una serie de... Empresas o... Sí. Bueno, es un ir muy lejos, las hijas y la mujer de Montesinos. Exacto. Es el ejemplo emblemático de usufructo de bienes del Estado, de uso de cuentas y demás. A través de testaferrofamiliares, ¿no? Casi todos los familiares de altos generales que fueron condenados por corrupción, todos también terminaron involucrados en complicidad por enriquecimiento ilícito o en un lado. De acuerdo a tu experiencia, Cecilia, ya en la presentación de estas encuestas que tienen ya un tiempo, ¿es cierta la percepción que comenta José Alejandro en el sentido de que ya no se percibe tanto el tema de que si es mujer no es corrupta? ¿Cómo ves tú esa figura? No, mira, la encuesta que justamente que estamos presentando ahora, que habíamos presentado, digamos, y los cuadros que estamos presentando ahora, lo que te demuestran es que se refuerza el mito de la mujer es menos corrupta que los hombres. Es increíble. Los cuadros son bien interesantes, no sé si los vamos a ir mirando, porque lo que nos está diciendo es que en diferentes ámbitos de la vida social hay una percepción mucho más positiva de las mujeres en relación a la corrupción que de los hombres. Que no necesariamente es cierto. Ahora, este cuadro me resulta bastante interesante porque casi el 50% de las personas señalan que si la denuncia por corrupción la hace una mujer, entonces se le hace, digamos, menos caso, ¿no? ¿Cómo lo intervención? Bueno, es lógico, porque finalmente estamos en el fondo hablando de un rol mucho menos reconocido todavía. A pesar de que hay cambios importantísimos en los últimos 50 años sobre cómo se amplían los espacios para las mujeres, de hecho, la percepción de la mujer y la concepción de la mujer y la ubicación de la mujer en la vida pública, social y política es bastante desvalorizada en relación al hombre. Se le paga menos, tiene puestos de menos responsabilidad y recién ahora comienza a aparecer en la vida pública de manera más consistente, pero esto es hace muy poco todavía, ¿no? Claro, una mujer denuncia y entonces resulta que no es tan veraz su testimonio. Esa es un poco la razón. Y una mujer denuncia, pero no solamente casos de corrupción. O sea, en todo tipo de casos, la palabra de la mujer, y esto ya viene desde la colonia, incluso desde antes, es menos valorada por el Poder Judicial. O sea, ve los casos de violencia contra la mujer, ve los casos de violación sexual, ve los casos de acoso sexual. O sea, en temas que son de género, la palabra de la mujer es menos valorada. Me parece curiosa esa cifra que en casos de corrupción, porque claro, la percepción general, como explica Cecilia, es que por lo general las mujeres son menos proclives a los casos de corrupción. Pero aquí se revela cómo hay todavía un patrón de género en la cabeza y en la percepción del público encuestado sobre esto, ¿no? Tú sabes que una anécdota que en realidad tiene poco que ver con el cuadro, pero que es muy interesante y muy ilustrativa. En Piura, hasta hace muy poco, pero hace muy poco, será pues 10, 15 años, cuando nacía un, en un parto, una partera cobraba, si era hombrecito, 500 soles, y si era mujercita, 250. O sea, no solamente que la palabra de la mujer vale menos, sino la vida de la mujer vale menos. Exacto. Pero resulta también interesante en el siguiente cuadro que cuando las denuncias de actos que afectan a los hombres, ¿usted cree que las mujeres denuncian más, igual menos que los actos que afectan a los hombres? Eso es también casi el 50%, ¿no? Claro, claro. Sí, estamos en, repetimos el tema, ¿no? El patrón, ¿no? Sí. Ahora, hablando de las instituciones donde laboran más hombres o más mujeres corruptos, digamos, ¿no? La Policía Nacional, no sé si pueden poner el cuadro, por favor. La Policía Nacional siempre ha tenido como una percepción de que las mujeres son bastante menos corruptas, ¿no? Sí, sobre todo con el tema del tránsito. Siempre se dice, la mujer corrupta, perdón, las mujeres son menos corruptas que los hombres en el tema del tránsito y sin duda son las que se ponen más barras con las multas y demás. De hecho, por eso es que también hay gran cantidad de mujeres maltratadas por choferes en esos temas. Sí, maltratadas, atropelladas, asesinadas, golpeadas, ¿no? Exacto. Y sin embargo, en las municipalidades, ¿no? Se eleva el caso, 23 se piensa que, ¿no? Este, elaboran más mujeres corruptas. Y de repente, porque en las municipalidades, efectivamente, uno se topa más con mujeres que están ahí, tal vez, participando de estos actos de corrupción. Eso, Cecilia, no sé cómo lo ves tú, porque esto es interesante en el caso de municipalidades, que es en la única entidad donde tú ves que es mayor el tema de las mujeres, ¿no? Bueno, mira, este es un cuadro, a mí me gusta mucho verlo, porque me refleja muy claramente cómo donde hay más hombres corruptos es en la policía, en las municipalidades y en el Poder Judicial. Pero si vemos en el caso donde hay más mujeres corruptas, hay más mujeres en las municipalidades y en el Poder Judicial, o en el Poder Judicial y en el Congreso, y no tanto en la policía nacional. O sea, la policía es el lugar en donde la percepción de la población ubica a los hombres, no a las mujeres. O sea, las mujeres, policías, siguen manteniéndose como más honestas que los hombres y como incorruptibles. Me recordará Santa Rosita, de repente. No sé, no sé, pero es muy interesante, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero además, porque en el Congreso también ya ha habido casos de corrupción de mujeres. No solamente hablamos del caso Chacón, sino ya hablamos de otro tipo de casos de corrupción. Por la Benite. Este, la roba, este, la roba, este, la roba, la roba cable, etcétera, etcétera, etcétera. Y varias mujeres del entorno fujimorista que probablemente no hayan cometido ellas actos de corrupción, pero que sí los han convaliado o avalado. Entonces, cuando tú hablas de hombres, mujeres y Congreso, no es que sea por igual 50-50, pero es un nivel mucho mayor que en otras instituciones del Estado. Y probablemente pase lo mismo en el Poder Judicial, ¿no? Porque también hay un alto número de jueces mujeres en los últimos años. Y no todas, y no todas, y eso lo sabemos, quienes hemos tenido alguna vez que entrar al sistema judicial, sabemos que no solamente hay un alto índice de corrupción, no solamente los hombres. Eso es muy claro. Ahí yo creo que no hay un tema de género muy claro ahí. No, y eso lo percibe la gente claramente, ¿no? Eso es cierto. Ahora vamos a mostrar, ok, vamos a mostrar dos cuadritos que son bastante interesantes. A mí me gusta este, el tipo de soborno exigido sobre el género de la víctima, ¿no? Es impresionante, bueno. ¿Cuál es la percepción que tienes, Cecilia, sobre el primer punto, no? Mira, si es una mujer, el tipo de soborno, si es una mujer la víctima, el tipo de soborno que se le va a pedir va a ser un soborno de carácter sexual, ¿no? Y si es un hombre va a ser el dinero o el bien patrimonial, ¿no? Eso es este, claro. Entonces, es muy interesante. Ahora, en los dos casos el dinero es primero. O sea, no es que a la mujer solamente se le pida sexo y no se le pida dinero, no, no, no. Primero se le pide soborno de dinero. De dinero. Y una vez... El tipo de soborno siempre es primero dinero. En el caso de las mujeres se complementa con favores sexuales. En el caso de los hombres, por lo general se complementa con favores personales. Que es en el siguiente cuadro, no sé si lo pueden... ¿Así está? Claro. Los favores personales en realidad. Y, claro, y el tema del dinero es un asunto bastante complicado, ¿no? Realmente la percepción. Este... Ya para finalizar... Eso... Sí, sí. Solamente para cerrar esto. ¿Qué nos dice esto? Estos cuadros. Nos hablan de roles todavía muy marcados, ¿no? De una sociedad que tiene muy claro todavía, a pesar de que ya hay presencia de mujeres en la vida pública, en la vida política, en términos económicos, las mujeres están cada vez más presentes en el mercado de trabajo de manera igualitaria. Que la brecha más grande no se da entre hombres y mujeres de tal forma como era antes, sino más bien entre mujeres de las ciudades y las mujeres del campo. A pesar de todo eso, de hecho, todavía hay como espacios para las mujeres y roles de las mujeres, ¿no? Las cuestiones personales, las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con el cuerpo, el manejo del cuerpo, la utilización del cuerpo o la violación del cuerpo, tienen que ver, por lo general, con casos de mujeres. Y en el caso, claro, y en el caso de los hombres, se mantiene una cuestión todavía muy vinculada con la economía, el favor y, de hecho, el tema sexual en relación con las mujeres. Entonces, hay un tema de roles que se manifiesta muy bien en esta cuestión de la corrupción y me parece que es muy interesante ir viendo cómo, si bien se mantiene el mito, ¿no?, de las mujeres son menos corruptas, cada vez vamos teniendo más información y cada vez la población va aceptando que las mujeres también forman parte de mafias, de redes, de sistemas de corrupción. Entonces, no es que sean consideradas impecables, sino menos corruptas que los hombres. Bien, ok. Muchísimas gracias Cecilia, José Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y ya no nos queda más tiempo, solamente quiero añadir una cosita. Felicito a Milagros Salazar, periodista de LR Porteros, por haber ganado el tercer lugar en el Premio Latinoamericano de Periodismo e Investigación que otorgan IPIC y Transparencia Internacional y que ha logrado este galardón realmente por el punche que tiene Milagros, por haber destapado la gran corrupción en la pesca peruana. Es una investigación que no ha tenido demasiado impacto, lamentablemente, y probablemente sea por la cantidad de intereses que se manejan ahora, pero realmente el trabajo investigativo de Milagros Salazar es excelente, es un trabajo basado en base de datos y que le tomó mucho tiempo y que finalmente ha sido premiado. Esto ha sido en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación que ha sido realizada en Bogotá hace unos días y donde se muestran las mejores investigaciones de la región. Los invito a visitar la página, es colpin.ipis.org. Ahí pueden ver todas las investigaciones, las presentaciones, son 36 investigaciones periodísticas que han sido presentadas en esta conferencia. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.